Un gusto hablar con el Pichi Pablil. Pichi, bueno, gracias por atendernos. La idea es que nos cuentes un poco cómo consiste tu trabajo hoy por hoy cerca de los shockeys. Bueno, yo por intermedio de la gremial me dieron este trabajo para estar acá en el hipódromo los días de carrera. Por si hay algún asiento con algún shockey o paso algo con algún shockey o necesito algo, bueno, yo estoy al lado de ello. Pichi, ¿y cómo es para estar ahora desde este lado, no ver las carreras por la tele? Vos que, bueno, fuiste un exitoso ahí arriba de los caballos. Y bueno, por ahí cuesta un poco porque a veces veo las carreras y yo pienso que vengo corriendo yo y veo los momentos que se pueden caer o no. Y bueno, carreras a veces vienen muy juntas y uno me ha pasado tanto accidente que a veces como que recuerdo que yo estoy corriendo ahí, ¿no? Y bueno, hay que tratar siempre de que no le pase nada a nadie y que salga todo bien. Pichi, seguramente tendremos otra oportunidad de recordar lo que fue tu carrera como shockey y demás, pero hablábamos recién, te fuiste a correr al exterior, pero tuviste un año magnífico acá, ya de todos, el año 95 con Shockey Club, Pellegrini. Sí, el año 95 fue algo extraordinario porque me tocó ganar la mayoría de los clásicos, muchas carreras y bueno, ganar el Pellegrini que lo máximo es algo importantísimo en la actividad nuestra, ¿no? ¿Y qué sentiste? ¿El caballo lo conocías? ¿Cómo venía? La verdad fue algo rarísimo porque yo realmente tenía que correr el que iba en Junta con ese caballo, yo no tenía que correr a Sibor. A Sibor lo tenía que correr Horacio Caramano, pero tuvo la mala suerte de dos carrerantes, dos o tres carrerantes, se cayó Horacio. Y bueno, el propietario, como yo lo conocía, lo montaba siempre yo, el propietario habló con la comisión de carreras para ver si me dejaban correr y bueno, me autoricé la comisión de carreras y lo pude correr y bueno, salimos ganando el Pellegrini, ¿no? ¿Qué significa para un shockey, para aquellos que no saben por ahí, lo que es ganar un Pellegrini? Y es lo máximo, es como, son diferentes, yo gané muchas carreras, pero un clásico como este cuesta mucho a veces correrlo y ganarlo, bueno, aparte, ¿no? Porque la verdad es muy difícil, bueno, yo tuve la suerte de hacerlo y bueno, la verdad, recontento. Pich, seguramente luego, bueno, del accidente y demás, el reconocimiento de estar aquí, seguir ligado a la actividad, mucho tiene que ver la gremial en esto. Sí, sí, estoy poniendo con Miguel Avergú, Eduardo Ferro, bueno, se me han tomado la confianza mía y bueno, como yo conozco a todos, la mayoría de los shockeys y todo, se nos hace un poco más fácil, ¿no? Y estar haciendo este tipo de trabajo, el mantenerte vivo en la actividad. Y sí, la verdad, me vino bárbaro porque yo te digo, ahora que vengo acá, dos años, el segundo que vengo. Antes no podía venir acá porque no podía entrar al hipódromo, agarraba una emoción y capaz que me ponía a llorar delante de todo el mundo. Pero bueno, ahora ya me di cuenta que ya la actividad no la puedo hacer más y bueno, estoy bien, que acá todo el mundo me conoce y como yo conozco la actividad, entonces, eso es bueno, ¿no? Ahora sí se disfruta, entonces. Sí, ahora a pleno, la verdad, veo las carreras y bueno, siempre que no haya ningún accidente, que no se caiga nadie, que no se lastime a nadie, ¿no?